muy buenas a todos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy quiero platicar sobre esta situación en la que pasó una persona del equipo de jimena zariñana el production manager al cual golpearon muy fuertemente según esto se encuentra hospitalizado y bueno la misma jimena dice que fue un ataque directo en la que los encerraron en el camerino y el único desafortunado fue este señor y bueno pues qué desafortunado evento ahora sí que en mi opinión yo no la culparía de que ella no quiera regresar a Texcoco porque pues lo que pasó y también qué triste bueno debemos también comprender que inevitablemente por la corrupción y todo eso hay ciertas mafias por ejemplo hace poquito yo quería vender pulseras en un lugar céntrico y me amenazaron los otros vendedores de pulseras imagínense tanto así antes no pasó nada qué bueno que no pero tan sólo por derecho de piso o cosas así tan tan raras que que el mundo está lleno de envidias de corrupción incluso podría decir que maldad pura no existe la seguridad en este país y en muchos otros a este señor luis miguel le dieron la paliza de su vida y qué triste estas cosas ensucian la imagen de nuestro país y pues sí la verdad qué triste ahora sí que están en un evento básicamente familiar básicamente para disfrutar y ver a tus artistas favoritos pero qué hay detrás de toda esa cortina de uno sí la verdad eso aterra este quieres ir con tu familia a pasarla bien y de pronto a tu artista favorito le hacen algo o a ti saliendo dios mío ya da miedo salir la verdad y bueno a todo esto pues no sé si hayan acciones legales porque parece que el gobierno local se hizo de la vista gorda y pues que fue un altercado aislado o algo así no pues pues no no porque específicamente a este señor y porque los encierran en el camerino digo si hay que ver los diferentes escenarios esta cantante estuvo en el camerino conviviendo con una de sus fans una niña de 10 años a todo esto no sé si la niña se fue o se quedó encerrada en el camerino con ellos eso sí nunca lo han especificado me gustaría saber si se fue o qué pasó después pero bueno esa es y bueno aquí esta cantante comparte una clave interbancaria la cual es propiedad de luis miguel esto para poder darle apoyo y también he visto la comunidad de cantantes de artistas que se han unido a esto en la que comparten su apoyo lo cual es muy genial y le dan sus mejores deseos esperemos que esto tenga por lo menos un aire de esperanza de justicia como para poder esclarecer el hecho porque la verdad si da miedo hasta salir de casa aunque tu simple intención sea divertirte o pasarla de lo lindo puede esa misma salida puede tornarse una pesadilla para cualquier persona ese era el punto a lo que quería llegar este es más bien un vídeo un poquito más serio pero bueno como quien dice el show debe continuar la cantante jimena promociona sigue promocionando sus fechas sigue de gira sigue trabajando porque pues porque hay que comer si hay algún problema incluso legal o cualquier cosa pues tendrá con que defenderse obvio y pues bueno pues a este señor esperamos su pronta recuperación la verdad esto no se le desea a nadie y pues qué triste que vivamos esta inseguridad y no nada más en mi país sino en cualquier otro bueno pues les deseo lo mejor hasta aquí este vídeo y yo les diré bye bye